Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el finlandés Valtteri Bottas. Bueno, finalmente Valtteri Bottas también renovó con Mercedes para la temporada próxima, la temporada 2019 y bueno, el piloto finés estará una temporada más con el conjunto germano con opción de ampliar hasta la temporada 2020 tal como ocurrió con Lewis Hamilton recientemente porque primero Mercedes renovó a Lewis Hamilton y ahora volvió a renovar a Valtteri Bottas y bueno, con esto me despido. Nos vemos, adiós, camifuera, chao.